Pero yo sentía en el fondo de mi corazón que ya se lo quería decir a alguien. Son ellos quienes no la dejan descansar, son ellos quienes utilizan su nombre, no nosotros. Me duele mucho que estuvimos cegados. ¿Quieren seguirle c***ando en un show mediático? Pues aquí seguiremos. La polémica de las lavanderas ha revivido en los últimos días, luego de que Carla Panini y Rubén Luna se intercambiaran algunos mensajes a través de las redes sociales. Pero ahora justamente es Erika Luna la que ha salido en defensa de su familia y ha enviado un contundente mensaje a Américo Garza y también a Carla Panini. Y es que justamente Erika Luna estuvo pidiendo el apoyo de los medios de comunicación y de las autoridades porque supuestamente Panini y Américo Garza no permiten que su familia pueda tener contacto con las niñas a pesar de que un juez estuvo determinando de que se dieran sus convivencias. Y es que se supo que recientemente la familia de Carla Luna iba a tener una convivencia el pasado día jueves con las niñas de Carla Luna que justamente tuvo durante su matrimonio con Américo Garza. No obstante, Erika Luna estuvo mencionando para Ventaneando que esta convivencia no llegó a darse. Y precisamente estuvo resaltando que se debió a que Américo Garza y Carla Panini no llevaron a las menores de edad. Así que nuevamente Erika Luna sacó las garras por su familia y estuvo solicitando el apoyo de las autoridades pues teme entonces que Américo Garza y Carla Panini estén prohibiéndole a las pequeñas niñas tener contacto con su familia materna. Los amamos, los extrañamos y de la noche a la mañana se acabó. Alegando además que por más esfuerzos que como familia han hecho durante estos cinco años no han podido entonces tener contacto con las hijas de Carla Luna. De hecho Erika Luna también estuvo aprovechando las cámaras para enviarle un mensaje tanto a Panini como a Américo Garza. Destacando que ellos eran unos egoístas porque supuestamente ellos no piensan en el bien de las menores sino en sus propios intereses. Tengo miedo que estén amenazadas. Incluso Erika Luna estuvo mencionando que estaba realmente preocupada por lo que las niñas pudiesen estar viviendo al lado de su padre y de su madrastra. Pues en las convivencias que tenían vía online estuvo viendo que las niñas estaban con mucha tristeza y ni siquiera hacían contacto visual con ella y su familia. Reflejan tristeza. Sin embargo Carla Panini por su parte de inmediato estuvo compartiendo una serie de fotografías en las cuales entonces desmiente la versión de Erika Luna y de Rubén Luna. Pues estuvo señalando que en realidad los que no habían asistido al encuentro de la convivencia era la familia de Carla Luna. Para no expresar su amor por la fallida Carla Luna. Recordemos que toda esta polémica estuvo iniciándose luego de que Carla Panini compartiera una fotografía a través de las redes sociales de lo que fue la celebración del cumpleaños de una de las niñas de Carla Luna. Razón por la cual de inmediato Rubén estuvo comentando dicha publicación y diciendo entonces que por qué ella no permitía a la familia Luna ver a las pequeñas menores. Y a pesar de que todo esto ha pasado por temas legales y un juez estuvo ordenando supuestamente estas convivencias lo cierto del caso es que cada familia maneja su versión de la historia. Tenemos 5 años luchando por ver a nuestras niñas. Y todo indica entonces que esta polémica por el caso de las lavanderas está muy lejos de acabar. A pesar de que ya han pasado más de 5 años de la pérdida de la vida de la recordada lavandera morena. Lo cierto del caso es que en toda esta situación las que más resultan afectadas son las pequeñas niñas de Carla Luna. Así que esperemos que de alguna u otra manera todo esto pueda solucionarse en pro del bienestar de las niñas. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.